Me gusta poder hacer mis compras en línea y saber que dentro de mis opciones existen productos 100% mexicanos. Alimentos traídos de todas partes de México elaborados con esfuerzo y dedicación. Alimentos de calidad con un sabor único. ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Que estos productos llegan a la puerta de mi casa. Yo elijo un mejor futuro para los pequeños productores mexicanos. ¡Gracias!